Voy a extrañarte todo el mundo En octubre, toda la sensibilidad y romanticismo de Andrés Cepeda en Quito Un concierto para recorrer sus grandes éxitos Ven a cantar sus mejores canciones en vivo Y disfrutar de su voz e inspiración Andrés Cepeda y sus amigos Bonnie Lou, Tommy Torres y Sergio Sacotto Quito, viernes 19 de octubre, 8pm Agora Casa de la Cultura Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Musicalísimo Ricky Cuoru y Moller Jardín Nivel 0 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Andrés Cepeda Te lo trae Top Shows